Hola, hola que tal, yo soy Enzibasi y hoy te traigo un rap Demostrando que el amor de Dios va por todas encima las cosas De enfermedades, drogadicción, cualquier problema, cualquier situación Con este rap quiero decirte que Dios te ama y siempre te ha amado Hola, hola sí, tú el que me mira, sé que te importa ya tu vida y te corta cada día Sé que tienes algo adentro, que no puedes perdonar, sé que todo es problema Desde que ese macho papá, no hay palabra ni abrazo, no te dicen que te amo, no te corrigen ya tus pasos Y en tu cumpleaños no hubo torta ni payaso, y en toda tu niñez no te dijeron que te pasa O si te sientes bien, no te bretaron y te rezo en tu madre y tu amiga Esas fueron las palabras que esperabas como hija Y te sientes sola en un camino de agonía Consumido marihuana y sustancia cocaína Cada día te pregunta si hay una sustancia Y te ahogan tu ignorancia, buscando la fragancia Un camino de verdad, que sea ya más fuerte que el amor de tu papá Que no te abandones, eso quiere, se supone Que sea muy distinto, anda vuelta al laberinto Buscando ya amor en la droga y en los vicios Cada vez es diferente, no importando el sacrificio Oye bien que se supone, hay alguien que siempre estuvo Buscando ya cupones para entrar en tu corazón Y decir que lo perdone, que eres el del bien Él dice que te ama y te comprende ya también Él murió crucificado Ama al pecador, pero aborrece al pecado Él quiere darte amor como nunca había soñado Y ni aún había nacido, ni ya te había amado Mis planes son diferentes a lo que tenía ya pensado Tú ibas a suicidarte, te encuentras muy frustrado Tú viviste ya sin mí, el mundo es un engano Me ignoraste siete veces, pero hoy yo te extraño Yo vengo a demostrarte un amor si verdadero Si al principio soy la paz, soy el hijo del cordero Hijo mío, yo vine, yo vine a rescatarte Hijo mío, yo vine, yo vine a salvarte Yo soy Anzibas Quiero decirte, que Dios te ama Siempre te he amado Ni aún había nacido Ya se había escogido Yo soy Anzibas Compártete el tema Y esto, se acabó Bendiciones Y esto, se acabó 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 Gracias por ver el video.